Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre y tan repetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Que los ojos siempre fuiste el más bello Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas tan malas te voy a dar Así que corre como siempre que no voy de detrás Lo escucho ya y la verdad me dio a... Ya viviste cenar y con mucha pena digo no Conmigo no Y la verdad me dio a... Y la verdad me dio a... Y la verdad me dio a... Y la verdad me dio a...